Primero quiero recordar que hace un año de la muerte de Tino John la semana pasada creo que pudimos ver a la viuda de Tino nada, una causa que no avanza en Chubut que tiene todos los tiñes de que la política metida una cosa que se está pidiendo justicia creo que todo el mundo ya habla de lo mismo me pareciese que en ciertos temas hay oídos sordos en ciertos temas parece que no hay jueces ¿Vio lo que pasó acá en Bolsón con el llamado concurso de los jueces? ¿Ah, no se enteró? Bueno, resulta que concursaron personas que pueden ser rinden y por mérito, por los numeritos que van sacando el resultado, quedan ponele que, no me acuerdo, tienen que superar 7 bueno, hubo una persona que sí superó 7 y sin embargo dijeron, no, vacante parece que si no sos del palo de ellos no quedás así está la justicia en la Argentina, ¿no? la reta, la reta iba a venir acá a El Ollo, a El Bolsón se iba a desplazar hasta la localidad de El Ollo lo escuchamos en exclusiva a Nacho Torres, al senador, la semana pasada bueno, la cuestión es que era tan baja la visibilidad que el avión que está preparada y que los pilotos están recontra acostumbrados no pudo bajar pero sí, le voy a contar en el transcurso del día de hoy todo lo que se vivió ahí empresarios, políticos, gente de Comodoro, de Esquel muchos reconocidos empresarios del Bolsón y vecinos se acercaron a un lugar muy lindo que eran los viñedos de El Ollo no sé bien cómo es el nombre pero lugar impresionante impresionante hermoso lugar y se empezó a hablar de política ¿y quiénes estaban? todos apareció Patricia Ranea Sergio Whisky apareció, déjenme pensar todos los que estaban Juan Carlos Martínez todos los referentes del Partido Pro de Río Negro y de Chubut o sea, realmente bueno, después no llegó no pudo bajar y siguió su rumbo pero después le cuento más detalles de lo que pude ver ahí y algún secretito que le cuento aumenta el gas a partir de hoy tenemos 25% más en la tarifa del gas y nuestros legisladores legisladores lo que usted quiera todo bien justamente están para defender nuestros intereses ¿le gusta a usted o no le gusta que aumente el gas? y seguramente una gran mayoría va a decir sí, mira, era necesario estamos con el gobierno actual otra mayoría me va a decir mira no da para que aumente el gas tendrían que hacer algo y después hay otra institución ¿sí? hoy contaminada con un tiñe político descarado por Arabella Carreras que es la Defensoría del Pueblo que tendría que por lo menos salir a hablar decir algo déjalo ahí yo no lo voy a decir esta semana se lo cuento la semana que viene aparentemente hay un nuevo funcionario que no sé por qué todavía no lo dijeron lo dejo ahí tres puntos suspensivos síganos en redes sociales se lo cuento en la semana si quieren a nivel local vio que cuando asume a alguien te hacen dos actos te hacen conferencia de prensa vivo tras vivo bueno asumió aparentemente no lo sé lo busqué en el boletín no lo encontré así que no puedo afirmarlo hasta que no no pude llamar por teléfono y preguntar pero me llamó la atención dije ¿por qué no quieren mostrar? se lo cuento la semana que viene editorial ah, sí, esto chicos, se me enojan todos ¿qué les pasa? están resensibles están tan acostumbrados a los periodistas que están pagos que no se puede decir nada que ya se enojan señora concejal no se enoje porque yo digo que el consejo deliberante me parece determinada es mi opinión personal soy un pequeño poroto acá ni siquiera represento la cantidad de personas que la votaron a usted quizás me gustaría que alce la voz alguna vez en el consejo deliberante y sea oposición pero ese es mi deseo de un periodista rencoroso fracasado que está en el sur no le dé bola no se enoje señora concejala que a veces el silencio también ayuda lo que le voy a prometer a todos es que vamos a hacer un compilado de qué cosas hicieron cada concejal qué presentaron cuántas declaraciones de interés presentaron porque cobran sabían que cobran entonces vamos a mostrar lo que hacen para que se terminen de enojar bueno chicos quieren ver algo más Gerardo Morales vamos a la imagen número uno vamos a hablar de cosas más lindas si no parece que uno estuviese enojado Gerardo Morales de la UCR dijo que se haría una alianza con Juntos Somos Río Negro así lo afirmó dijo que la UCR dentro de Juntos por el Cambio en Río Negro anticipó que en la Patagonia podrían trabajar y fíjense la foto lo cual le digo sinceramente esto no salió en Río Negro esto salió en el diario Chubut porque como le digo una vez más a ver hay cosas que no se dicen porque se enoja a River pero se enoja a Boca entonces directamente salen en los diarios de la otra ¿se acuerda como era Radio Colonia? cuando acá no se podía hablar que salía Radio Colonia de Uruguay bueno déjelo ahí número dos la legisladora Adriana del Agua estuvo haciendo gestiones ahí vemos la foto de Adriana paró ahí en este puente la verdad que está lleno de accidentes de esa zona el otro día también desbarrancó uno y Adriana bueno puso esto lo pone Noticias del Bolsón pero también lo vi en el Facebook de Adriana hizo gestiones y aparentemente consiguió cosas muy positivas dice que firmó una resolución mediante por la cual se contrata el servicio invernal Bariloche Bolsón que la empresa Hidraco pondrá un operativo sobre Río Villegas y el Bolsón y otras cositas más ahora lo llamativo es que esto no existía antes de que la legisladora intervenga si no existía era toda una mentira las respuestas que tuvimos hasta ahora igual me alegra y la verdad que después vamos a hablar con Adriana para que nos cuente un poco más pero creo que salió en el noticiero ¿no? Adriana ok pero bueno muy interesante que se empieza a señalizar es algo que se viene pidiendo hace mucho y que juegan con la vida de las personas que transitan y los turistas tanto que llamamos la imagen número 3 y acá empezamos con algo que paros ah no la imagen número 3 es el paro que tenían hoy la gente los empleados de salud un sector hoy la gobernadora Arabella Carreras habló con un medio local con una radio una reconocida radio de Bolsón y cuando le preguntaron de este tema dijo no es un pequeño gremio que no está reconocido y que después de la pandemia aparecieron algunos resquemores sobre bueno la condición como está y se empieza a ver pero mañana nos vamos a juntar bueno un poco y cambia un poquito el tema cuando le preguntaron sobre el corte de ruta directamente se fue a hablar de algo positivo como el hidrógeno verde que dijo que era como vaca muerta para Río Negro en los próximos años lo cierto es que los empleados una enfermera por ejemplo cobra 8 mil pesos en blanco el resto es sueldo en negro cuando se vaya a jubilar esa enfermera hay que ver si es como los docentes que le computan todo o bueno no sé pero ahí están los docentes perdón los empleados de la salud pidiendo también por sus derechos ahora cuando pasó todo el tema de la pandemia no eran los que eran imprescindibles no salió una de sus representantes a representarlos como candidata a diputada y hoy quiere ser defensor del pueblo no sé fíjense no sé no sé manejen número 4 qué era esto qué era lo que les interesa dice una encuesta reveló qué era esto ah esta es la bueno ok te empiezo a contar esto no me equivoqué yo resulta que empezaron a medir a Alfredo Casero esta encuesta no la tiene nadie la vas a ver acá me la mandaron hoy de Buenos Aires empezaron a medir a Alfredo Casero mira después del quilombo cuánto mide Alfredo Casero si lo comparamos con Milley por ejemplo qué imagen tiene usted del humorista muy buena buena regular mala muy mala no sabe no contesta o sea que el 51% es positivo y por qué quiero que mires esto por los referentes quién le crea a quién vamos a la próxima imagen la imagen que vamos a ver a continuación mira si yo digo Alfredo Casero vos qué palabra asociás este es el mapa donde la gente más o menos dice es sincero el loco el comediante es honesto patriota payaso en base a esto que estás viendo vos una parte del electorado argentino va a tomar una decisión si Alfredo es candidato o no si él quiere por supuesto si Milley es o no esta es la forma que se toman las decisiones que es con las encuestas vamos a la próxima esta son tiene dos partes esta es la primera cómo miden vamos a poner que lo verde es lo positivo y la rojo es lo negativo la imagen primero está Bullrich segundo está Milley después veo al expresidente Macri después está Larreta en la próxima imagen termina estando vamos a darle otra fotito el resto de los principales referentes políticos por ejemplo Pichetto Pichetto tiene 21% de imagen positiva 32% que no sabe ni si ni no y después tenemos la de la actual conducción de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner con 19% de aprobación 5% de indeciso y 72% negativa según esta encuesta que ahí vemos la fuente y Alberto Fernández con 11% un poquito más bajo que la señora de Kirchner duditativa un 14% y 72% negativa tanto así lo que sí te puedo decir que dentro del peronismo por ejemplo Pichetto Pichetto es el mejor candidato técnicamente hablando en imagen positiva y en imagen neutra si se suma al negativo bueno estas cosas son las que miden también la tengo de Río Negro pero y de Bolsón le tengo que confesar algo no, no se lo cuento nada déjelo así dame la última imagen que tiene que ver con responsables cuáles son de estos factores creen que es responsable de la inflación en la Argentina la emisión monetaria ganancia de empresarios aumento de tarifas o sea porque se está imprimiendo más boleta la gente piensa que hay más inflación si es por la ganancia de los empresarios porque te suben los precios las paritarias la invasión a Ucrania es tema 1% las paritarias bueno ahí está y lo último que te voy a mostrar y ya terminamos acá la emoción que siente el argentino hoy ante todo un panorama que estamos viendo tristeza cuando le preguntás qué sentís dice tristeza